No habrá tampoco tolerancia contra aquellos funcionarios que tuvieron la oportunidad de servir a los campechanos ostentando algún cargo público o de elección popular y en lugar de ello les incumplieron no solo a la sociedad sino a los priistas. Nos sumamos a lo que ha dicho el gobernador del estado que la ley en Campeche no tiene nombres ni apellidos y se aplica sin distingos de cargos y en ese sentido lo he mencionado yo igual, la ley en Campeche no tiene colores y nuestro total respaldo al gobernador del estado y a todos los funcionarios en este combate frontal a la corrupción. Si por menos hay muchísima gente en la cárcel, obviamente por un monto de ese tamaño pues claro, sería injusto decirle si aparte ni siquiera es un dinero público, debe haber casi un ejemplar porque ya estamos hartos de impunidad y como bien lo dijo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en este sesenio no se va a tolerar la impunidad. Habría que revisar lo que toda la ciudadanía habla, hay otras instituciones, hay ayuntamientos que revisar. La misma ciudadanía ha exigido no solo inhabilitaciones, eso sí, en estricto apego a la ley, si es cárcel, pues cárcel. Ojalá que se aplique, que no habrá impunidad en esta administración y todos aquellos funcionarios y servidores públicos que han estado, se han demandado por evidente desvío de recursos, se le dé el curso y la Fiscalía haga la investigación correspondiente. Tal es el caso de APICAM, también de exalcaldes o el de Ciudad del Carmen, del doctor Iván, y de haber ese desvío de recursos comprobable, pues se aplique la ley, incluso la privación de la persona. Desde luego que así debe ser para que se crea un precedente de que en las anteriores administraciones que incurrieron en irregularidades y desvío de recursos públicos, pero también en las actuales. Era un secreto a voces que en la API se habían hecho malos manejos, sobre todo se ha señalado de manera reiterada a un integrante de la familia Uribe de Champotón, que además fueron también de los funcionarios preferidos en la administración pasada. Ojalá y esta denuncia, esta queja, pues tenga el sustento suficiente para que se pueda actuar en consecuencia. Es que si hay responsabilidades penales se tiene que sancionar con penas privativas de la libertad. Los castigos a la corrupción tienen que ser ejemplares.